Nuevamente Samantha aquí desde Cabo Rojo, Puerto Rico, retomando la señal para celebrar tu primer aniversario de Ken Reboulou que se está celebrando en la noche de hoy allá en Nueva York, en Lucho Park. Para nosotras es una hemorragia de placer casi venimos de gusto haber trabajado durante toda esta noche, martes 11 de noviembre, para el primer aniversario de Ken Reboulou. Aquí estoy con mi compañera Nicole Chacón, Luis Madona y el público de Crash World en Puerto Rico. Y nosotras estamos aquí para desearte un feliz aniversario. Mi gente a la cuenta de tres vamos a desearles feliz aniversario a Samantha Love con Ken Reboulou. Así que a la una, a la dos y a la tres. ¡Feliz aniversario! Besitos a Chana, a Spanish Fly, a Chana. Quiero un beso grande para Spanish Fly que tú sabes que cuando yo iré para Nueva York prepararte. Y saludos a Samantha y Chana, no me quemes porque no vendí a ir con Joyce, nada. Eso va a ser en la montaña. Así que nada mi gente, felicidades. Aquí está la gente de Crash Code de Puerto Rico, quien está borrado, está borrado porque ron. Ya saben mi gente que estuvieron con nosotros compartiendo en la noche de hoy las fabulosas Kim Ward, Carolina Aranjo, Joelle Butch, Katrina Palacio, Sonia Cortés, Samantha Close. Dios mío, si se me queda con la de las mías que estuvieron compartiendo durante la noche de hoy con nosotros, que nos disculpen, pero para nosotros es un placer haber trabajado en este reventón de aniversario, del primer aniversario de Cash Revolut de Samantha Love por www.conexion5.com. Nosotras nos despedimos y retiramos la señal desde Puerto Rico deseándole nuevamente feliz aniversario. Saludos a la gente de México, Santo Domingo, Miami, Orlando, Nueva York, Venezuela. Besitos a todos. Samantha, I love you. Así que los pueblos, si van a celebrar a ustedes allá en la ciudad de Nueva York, felicidades. ¡Un abrazo, mi amor!